¿Qué es la promesa de un beneficio único o de una oportunidad irrepetible o de un plazo que no tiene prórroga? Entonces, lo que vos tendrías que pensar es, ¿hay algo que yo pudiera transmitirle a esta persona para que valga la pena que me reciba o que me escuche? No quieras convencerlo de que te dé tu propiedad con un anuncio, con un banner en una página o a través de un mail. Pero el llamador de atención tiene que ser una pregunta muy específica o una declaración muy específica de cuánta plata le hiciste ganar a tu último cliente que vendió la propiedad con vos o cuánto dejó de perder por confiar en vos. Algo que cuando el cliente, la persona esté medio dudosa, diga, ¿eh? Pero acuérdate que llamar la atención es un instante. Recién después viene el interés, que se lo vas a decir con más beneficios, pero es un instante solamente. Entonces, acuérdate, ¿qué promesa de oportunidad única, de beneficio que tiene que ser un necio si no lo aprovecha, vos le podés dar a la persona en 10 segundos, en 15 segundos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!